Mi nombre es Franco Santoro, soy ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile y trabajo desde hace más de 20 años en una empresa del rubro paisajismo y ornamental que es Voti, una empresa dedicada a la producción de plantas ornamentales para paisajismo y me han pedido que comente un poco mi opinión sobre cómo veo yo el mercado del paisajismo y de las plantas ornamentales en Chile. La verdad es que el paisajismo en Chile ha evolucionado muchísimo en los 20 años que yo estoy metido en el rubro desde ser una cosa medio artesanal donde se terminaba de construir una casa o se terminaba de construir un edificio e inmediatamente nos dábamos cuenta que había un entorno que había que arreglar y que había que conseguir algunas plantas para decorar o hermosear un poquitito los jardines. En estos 20 años la cosa ha cambiado a nivel que el paisajismo ya es un ítem que se desarrolla como proyecto de la misma forma como se desarrolla la arquitectura y se cuidan detalles desde qué siembra de pasto va a ser, qué tipo de semillas van a ser, qué tipo de arbustos, si la piscina va a estar con árboles de tal o cual tipo en su entorno que le dé sombra o que no le dé sombra. Sin embargo, en mi opinión muy personal, creo que hace falta dimensionar que el paisajismo no puede ser realizado con el saldo, con el vuelto que queda de lo que sobró de la construcción del edificio, del mall o de la casa. Debe ser un ítem hecho y derecho con su presupuesto y ojalá utilizar plantas de la mejor calidad posible y ahí es donde creo que vemos una diferencia muy importante con el mundo agrícola. Cuando un agricultor va a establecer un vivero no va a comprar los árboles más baratos que encuentre, va a comprar los mejores porque es la base de su producción. Partir con buenas plantas es la base de la producción y ese concepto no está arraigado en el paisajismo. Siempre se busca la planta más chica de menor o no más chica de tamaño, sino que de menor precio. Porque hay una lista de una constructora o del que adjudica la obra que dice que tienes que poner una determinada cantidad de erica o una determinada cantidad de cubresuelos y tú vas a cotizar en función de eso y vas a tratar de buscar tu menor precio. Entonces hay harto que trabajar en el tema calidad versus precio en el paisajismo. También es muy importante lograr desarrollar canales de conexión entre el proveedor y el cliente. ¿Quiénes son los viveros que están produciendo ornamentales? ¿En qué ciudades están ubicados? ¿Qué especies producen? ¿Qué volúmenes producen? Y de forma que podamos optimizar la comunicación y que el cliente que tiene una necesidad de un determinado producto pueda rápidamente dar con el vivero que lo produce. Y poder también desarrollar algún sistema que permita comparar plantas. Porque no podemos comparar solo precios, tenemos que comparar otras variables que van directamente ligadas a la calidad de la planta. Y en ese punto a lo mejor lo que tenemos que entrar a hacer es buscar la forma de hacer un catastro de viveros ornamentales. Algo de hecho a eso el sal, pero creo que por ese lado todavía falta mucho por desarrollar. En el punto de vista técnico del desarrollo de los viveros también hay hartas oportunidades, hay varias áreas de desarrollo que necesitan ser cubiertas. Como las mezclas de sustrato, ya nos olvidamos de la tierra de hoja que se conseguía por saco. Hoy día se está trabajando con compost, con turba, está la fibra coco, la cebolita, perlita, vermiculita y así una infinidad de sustratos que mezclados en distintas proporciones dan resultados distintos. Y eso es lo que hace falta profesionalizarlo. Todo el mundo, todo el rubro del viverismo hay que profesionalizarlo. Poder entrar a trabajar con las calidades de las aguas, la conductiva eléctrica del agua, cómo influye el pH, el sustrato. Todo ese ámbito debe ser manejado mucho más profesional de lo que se está haciendo a mi modo de hoy día en el mundo del viverismo. Eso es mi aporte. Muchas gracias. 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 Gracias.